Está grabando, está grabando, está grabando. Siempre ponen de que una playlist navideña todo el día. Porque la comida en México para mí es sagrada. Tenemos este maratón llamado Guadalupe Reyes. Y eso nomás es lo que pasa en México. Todas las películas que vemos por donde no se saca que dos por la chimenea en México entra por la puerta. ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video más. Y si eres nuevo en el canal y no me conoces, yo me llamo Sara. Y te recomiendo que te suscribas al canal aquí abajo donde dice suscribir. Y una vez que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video. El día de hoy vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos. Que anteriormente nunca he hecho un video de esto, pero se me hizo muy, pues ¿por qué no? Por los holidays. El día de hoy vamos a estar hablando de la Navidad. Les voy a hablar acerca de las diferencias que hay entre la Navidad aquí en Estados Unidos y en México. Como ya les dije en otro de mis videos, yo soy una mexicana viviendo aquí en Estados Unidos. Específicamente en Los Ángeles. Ok, la primera diferencia es en el día. En México y según yo en algunos, en muchos de los países en Latinoamérica, Navidad empieza desde el 24. El 24 es como la noche buena. Las familias se reúnen, hacen una cena. Y al siguiente día que es Navidad, es como tipo nomás para comer. O sea, no celebramos Navidad en Dios. Sí lo celebramos, pero empieza el 24. Otro punto es la música. Aquí en Estados Unidos, a partir de Diciembre, automáticamente todas las tiendas, todos los restaurantes a los que vayas, o al menos la mayoría de los que he estado, siempre ponen de que una playlist navideña todo el día. Y en México sí tenemos como que la misma música, pero es como que más villancicos, así les decimos. Y los cantamos, escuchamos esas canciones solamente cuando estamos en una fiesta de niños o algo así, pero de música no es tan movida. Otro punto aquí es la comida. Y esto es un punto súper, súper importante para mí, porque la comida en México para mí es sagrada. Sin embargo, creo que sí tenemos como que similitudes en la cena que se hace aquí en Estados Unidos y en México, que es el pavo, el rey de papa, gravy. Pero siento que en México agregamos más salsa a los tacos, agregamos más comida al menú. Un ejemplo es el menudo, los tamales, hay unas veces que hasta tacos, o sea, hay demasiada comida en Navidad. Otro punto importante es en las bebidas. Cuando llegué aquí, me acuerdo que me dieron esta bebida súper rica. Hay que ricos que sí les gusta y otros a los que no. Que de hecho, les voy a decir, aquí está, este es el eggnog. Este de hecho lo ordené con pumpkin spice. Voy a leer los ingredientes. Tiene azúcar, huevo, tiene vainilla, leche, obviamente. Después le agregaron el sabor. Azúcar, flores y muchos colores. Ok, esta bebida es la más súper típica aquí en Estados Unidos. Cuando en México tenemos el ponche, pero también tenemos el champurro. El champurro es como harina quemadita y es una bebida riquísima. De acuerdo a los postres, si hay un postre súper distintivo entre estos dos países, en México se utiliza los puñuelos. Y mis amigos gringos han descrito los puñuelos como una tortilla de harina freída. Le echan azúcar arriba, le echan canela y hacen así como que un tipo jarabe. La manera en la que nos comemos es que sumergimos ese puñuelo en el jarabe y está riquísimo. Hay gente que no le gusta, pero yo amo el dulce, así que yo me los puedo comer todos los días. Y en Estados Unidos obviamente no hay puñuelos. Por lo general son de que, país de calabaza, todo lo que tenga que ver con calabaza. También hacen algo que es la casa de jengibre, donde se junta toda la familia y empieza como que a armar esta casita, a decorarla. Se me hace una actividad súper linda. Ahora vamos a hablar de las fiestas que hacen en Estados Unidos y en México. Recalcando aquí que en México las fiestas, en los distintos fiestas aquí en Estados Unidos, la verdad que así no hacen como que una fiesta. Es más nomás sentarse a comer, platicar, convivir e irse a dormir. Esto es en Año Nuevo y en Navidad, es en las dos. Aquí en Estados Unidos casi no se hacen fiestas, al menos que tengas comida latina obviamente. En México, por otro lado, tenemos este maratón llamado Guadalupe Reyes. Y eso nomás es lo que pasa en México. Donde las fiestas decembrinas posadas, que así les decimos en México, empiezan desde el 12 de diciembre, que es el día de los Guadalupe. By the way, yo soy Guadalupe. Y se terminan el, creo que en enero, como los primeros días, que es como el 6 de enero, que es cuando es el día de los Reyes Magos. O sea, dura casi un mes todas las fiestas decembrinas de México. Para todos celebramos el pico también. Otro punto del que voy a hablar, que he visto videos y nadie habla, pero pues aquí yo voy a decir la verdad. Es de la vestimenta. Aquí en Estados Unidos se usa el tipo ugly sweater, donde el primo, el tío que vista el suéter más ridículo es el que gana. Pues en México, no, en México sí como que tomamos la vestimenta más en serio. Es como un tipo competencia de que en la cena de Navidad ahí estás con tus primas de que viendo quién tiene el mejor outfit. Ya que no. Cuando es la cena de Navidad, todo el mundo puede andar de aquí en pijamas, de que en esos suéteres que les sigo y así. En México, ni se te ocurra no ponerte un buen outfit. Otro punto son los regalos. Los regalos aquí en Estados Unidos, país consumista. En México me acuerdo que para empezar los regalos los abrimos de 4 a las 11.59 de la noche. Donde toda la familia se pone alrededor del árbol, abre los regalos y se van a dormir. En Estados Unidos abre los regalos hasta el 25, que es Navidad. En México se tienen dos oportunidades de recibir un regalo. Una en Navidad y el otro el Día de los Reyes Magos. Por lo general en Navidad llegan como que dos regalos, al menos en mi familia así se usaba. Obviamente son regalos que tú le pediste a Santa, a veces que no me daba lo que yo pedía. Anyways, mamá no se enoja contigo. Y el otro día se tienen oportunidad de recibir un regalo, es el Día de los Reyes Magos. Y este es un regalo como que muy light. Puede ser de que dulces, puede ser de que zapatos, por lo general en ropa. Estados Unidos por otro lado. Bueno, al menos en la familia de mi esposo. O sea, en su familia nomás son dos hijos y me acuerdo que había como unos 20 regalos. No les miento, 20 regalos alrededor. Y ve que para quién es más si nomás iban a estar ellos aquí en la celebración. Entonces en Estados Unidos es como que les toca 7 regalos por hijo. O sea, me sentí así como el primo de Harry Potter cuando creo que le dan 31 regalos al año. Y ese año le regalaron 30 y él se enojó porque le dieron un regalo menos. En Estados Unidos se tiende este tipo de regalos que se llama stocking. Que se pone en una bota de esas... aquí es la primera foto. Se pone enseguida de la chimenea. Que por cierto, en México no hay chimeneas, no. Bueno, es muy raro que una casa tenga chimeneas. Me acuerdo cuando mi esposo fue a México a pasar Navidad. Me dijo de que ¿por dónde entra Santa Claus? Y yo, todas las películas que vemos, por donde entra Santa Claus por la chimenea. En México entra por la puerta. Me salió del tema. Ahí ponen los stocking. Que es como, por lo general, cosas que necesitas como... He visto que pasta de dientes, cepillo de dientes, crema. Cosas así de que chiquititas. Pero pues igual cuenta como regalo. Y por último, vamos a hablar de las decoraciones. Que aquí, Estados Unidos, se lleva el premio. En Estados Unidos adoran hasta las calles. O sea, toda la colonia en la que vives. No vas a ver ninguna casa sin lucecitas. Sin todo. Es como un tipo competencia de luce. En México, sí. Pero no todas las casas. Hay gente que obviamente no celebra Navidad. Es como que más light. Es más de que no más ayudarnos adentro de la casa. Y otra cosa es que en México el arbolito lo ponen como por dos meses. Y esa es que a finales de noviembre lo terminan quitando como que en febrero. Y amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si se me pasó alguna diferencia, que se me llevó a saber que todas no pueden poner aquí en los comentarios. Y si son de otro país, díganme una diferencia de su país y de Estados Unidos o su país y México. Que tengan felices fiestas. Nos vemos en el próximo video. Bye.